Ara y me dice aparte, estás mostrando mucho que no te gustan las fotos, estás siendo muy negativo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de mi primera sesión de fotos oficial, que es un tema que me entusiasma muchísimo porque creo que pueden aprender muchas cosas a través de mi experiencia, de los aciertos y de los errores que cometí. Esta primera sesión de fotos oficial la hice a principio de 2015 y la llamo oficial porque antes ya había hecho fotos de práctica, que esto es algo que recomiendo mucho cuando estaba empezando. Empezar a hacer fotos con amigos, con familiares, con gente que tenga confianza para ir aprendiendo y dominando muy bien la cámara. En manual, obviamente. Yo tuve la gran suerte de que a mi novia, a mi hermana y a algunas primas le gustaba mucho el modelaje, así que pude practicar mucho con ellas para dominar bien la cámara. Pero hasta ese momento no había hecho fotos con un desconocido y eso puede ser una experiencia totalmente diferente, sobre todo si no sabes dirigir a modelos. Esto era una de las cosas que me tenía más nervioso porque incluso cuando hacía fotos con mi hermana terminamos a veces peleados porque ella quería hacer una cosa, yo la dirigía a otra y terminaba todo en un desastre. Y hacerlo con una persona desconocida puede ser aún más desafiante. Esta primera sesión de fotos la hice en Lecherías, en Venezuela, que es una zona costera del país donde hay playas por todos lados. ¡Oh! ¡Cómo extraño eso! Para este shooting contacté a una modelo que estaba en una situación similar a la mía, que yo estaba empezando como fotógrafo y necesitaba ir armando mi portafolio. Y ella también estaba empezando con modelos y también le servía hacer material. Entre los dos coordinamos las referencias o la inspiración para este shooting como para saber qué tipo de maquillaje iba a usar, cómo iba a ser el vestuario y qué lugar íbamos a usar. Las referencias son algo muy importante cuando estás haciendo fotos con modelos y sobre todo si estás empezando, porque te da como un punto de partida y además también te sirve para mostrarle a todo el equipo y que todo se ponga en sincronía y tener como un objetivo en común. Después les voy a mostrar cómo se arma un mood board o talero de ideas, también creo que se le dice brief, pero es para especificar bien bien la idea y los detalles como el peinado, el maquillaje, poses y esas cosas. También se sumó una maquilladora para este shooting y acordamos el día, el horario y el lugar que iba a ser en la playa, en lechería, que a mí me quedaba como la playa como a 10 minutos. Qué buenos tiempos esos. En ese momento recuerdo que había visto un montón de videos de sesiones de fotos y recomendaban siempre hacer fotos lo más lejos del mediodía y que la mejor hora era el atardecer. Así que bueno, decidí hacer las fotos, empezar la foto a las 3, 3 y media y tener dos horas hasta las 5 y media más o menos, que ya ahí es cuando empieza a atardecer en Venezuela. Finalmente llegó el día, le pedí a mi hermana y a mi novia que me asistieran, que me ayudaran en la sesión de fotos y bueno, recuerdo que apenas salimos, íbamos en camino y iba empezando ya todo mal. Recuerdo que estaba el cielo todo nublado y que en cualquier momento iba a arrancar a llover. Nos encontramos con la modelo en la playa y arrancamos inmediatamente a hacer las fotos a ver si daba tiempo de terminarlas antes que empezara a llover, pero no pasó ni 5 minutos y pasó lo que tanto temía. Empezó a llover y solo me dio tiempo de hacer un par de disparos, incluso seguimos un poco más mientras llovía porque al principio estaba lloviendo muy poco. Recuerdo a Mari que estaba tapando a la modelo con un paraguas, a mi hermana que me estaba tapando también con el 5 en 1 para que no se mojara la cámara, pero bueno, llegó un momento en que llovió, ya estaba lloviendo bastante y ya era imposible seguir. Nos fuimos al carro a esperar y en ese punto estaba seguro que de las pocas fotos que hice no había ninguna que me gustara, así que necesitaba un poco más de tiempo para hacer más fotos. Tuve la suerte de que todos los que estábamos ahí teníamos la tarde libre y teníamos el tiempo como para esperar a ver si terminaba de llover, pero ahí aprendí que estas cosas pueden pasar y hay que prevenirlas en lo más posible. Hoy en día siempre veo el clima que está pronosticado para los días de producciones y sobre todo acá en Argentina que llueve muchísimo más que en Venezuela y esto también me sirve para saber si va a estar soleado o nublado y así sé qué cosas necesito y también estoy prevenido. Bueno, esperamos en el carro un buen rato a que terminara de llover, creo que entre 30-40 minutos más o menos, que era tiempo que se me restaba directamente a las dos horas que había planificado antes del atardecer, pero finalmente terminó de llover y pudimos seguir con el shooting. Pero cuando retomamos la sesión de fotos estaba muy negativo por todo lo que pasó y no me estaban gustando ninguna de las fotos que estaba haciendo y decía cosas como que no, no me gusta, está saliendo todo mal y lo mostraba muchísimo en la cara. Y en este punto recuerdo que Mari me para y me dice aparte, estás mostrando mucho que no te gustan las fotos, estás siendo muy negativo, también estás bajándole todos los ánimos a la modelo y estás poniendo toda la situación negativa. Y este es uno de los mejores consejos que me han dado en toda mi carrera como fotógrafo, incluso creo que es de los más importantes hoy en día para mí y es que siempre tienes que dar ánimos a todo el equipo, decirle a la modelo que se ve bien, halagarla en todo lo que pueda y que todo el equipo note que está saliendo todo bien y siempre saber lo que estás haciendo, mostrar seguridad o por lo menos aparentar que sabes lo que haces porque ustedes tienen que verse a ustedes mismos como directores y como directores ustedes son la base del shooting y es como un efecto dominó, si ustedes se ven inseguros, si muestran que no saben lo que están haciendo, que está saliendo todo mal, le van a transmitir toda esa energía a todo el equipo incluyendo a la modelo que ella es la que sale frente a la cámara y va a mostrar toda esa mala energía, toda esa inseguridad en la cámara, lo va a mostrar en los gestos, en la actitud y así nunca va a salir una buena foto y al final de cuentas somos los directores porque dirigimos a todo el equipo para tener un resultado si no somos simplemente operadores de cámara que solamente hacen ese famoso clic y ya y la verdad es que tenemos que vernos como muchísimo más que eso así que después de los mejores regaños que me han dado seguimos haciendo fotos, pero esta vez traté de ser más positivo y de mostrar como más seguridad, alentar más a la modelo y a medida que íbamos haciendo fotos, más y más fotos iba mejorando hasta que llegó un punto en que de verdad de verdad me estaban gustando las fotos que estaba haciendo y eso también me ayudó a ir probando otras poses, otras ideas y también iba mejorando aún más las fotos hubo una de las fotos que me gustó muchísimo que es esta, que decidimos hacerla dentro del mar y la idea era que se tapara con el cabello la parte de arriba del traje de baño y que pareciera así, que no tuviera nada como una onda tipo sirena esto se le ocurrió a mi hermana y también me ayudó a abrir la mente a ver que habían otras cosas que se podían hacer en el mismo sitio con los mismos recursos y esto también es una de las cosas muy buenas de tener el equipo que te van a sugerir nuevas cosas y vas a estar pendiente de pequeñas cosas que se te pueden haber escapado también me di cuenta durante este shooting lo importantísimo que es dominar tu cámara completamente y el modo manual dominarlo completamente solamente porque en una sesión de fotos estás pendiente de muchísimas cosas como el plano, la pose, el cabello, el fondo, la iluminación, el ángulo todas esas cosas que no puedes estar pendiente también de cosas técnicas completamente como el ISO, la apertura, la velocidad o el enfoque que todo esto tiene que salirte automáticamente y yo lo veo también como manejar un carro sincrónico tú no puedes estar pendiente mientras manejas de cosas técnicas como de cambiar la velocidad, de apretar el croche, el freno todas esas cosas salen automáticos para poder concentrarte en las otras que son más importantes como no atropellar, mantenerte en la vía todas esas cosas, para mí en la fotografía es así bueno, seguimos haciendo fotos hasta que llegamos a esta foto que hicimos al final ya del shooting y es una de mis fotos favoritas de todos los tiempos estoy demasiado orgulloso de esta foto, inclusive hoy después que ha pasado tanto tiempo pero estoy consciente, totalmente consciente que fue trabajo en equipo no hubiera sido lo mismo sin las personas que estuvieron en ese día yo creo que esta foto hoy en día la pudiera encuadrar tranquilamente así de orgulloso estoy de ella inclusive creo que lo voy a hacer, no lo había pensado antes y bueno, así terminó la sesión de fotos, ese día me llevé bastantes enseñanzas y muchísimo aprendizaje que creo que es lo más importante cuando estás empezando a hacer sesiones de fotos más allá de la foto, lo que importa es la experiencia que tomas de cada sesión ese día recuerdo que estaba tan contento que apenas llegué a la casa empecé a editar las fotos y ya tenía fotos ese mismo día la realidad es que siempre este tipo de cosas pueden pasar en las sesiones de fotos este tipo de altercados, situaciones de las cuales tienes que resolver y estas son cosas que tienes que seguir haciendo, seguir haciendo fotos, fotos para ir ganando más experiencia y tener ya como saber cómo lo vas a resolver inclusive hoy en día a mí me siguen pasando estas situaciones de las cuales, bueno, estoy agarrando cada vez más experiencia y me ayudan a crecer cada vez más y bueno, dejamos este vídeo hasta acá, espero que les haya gustado y que les haya servido, que es lo más importante tengo un montón de historias de este mundo de la fotografía que me han pasado que creo que les puede servir muchísimo, así que háganme saber con sus likes si les gustan este tipo de vídeos recuerden también compartir este vídeo con sus amigos fotógrafos con todos sus colegas, que creo que es muy importante y es un vídeo, es un tipo de vídeo que me hubiera gustado muchísimo haber visto con el PC así que bueno, recuerden también suscribirse denle en la campanita para que YouTube les avise cuando subo vídeos y bueno, nos vemos la próxima chao, nos vemos chao, nos vemos ¡Gracias!